Un hombre que vivía en esa ciudad, que estaba endemoniado, dice la palabra, desde hace mucho tiempo. Y Jesús ordena que lo deje libre. Y es entonces que no tuvo más remedio, la legión que estaba dentro de ese hombre, que obedecer a la voz y el mandato divino de Jesús. Y ese problema y esa enfermedad, o lo que en esa hora perturbaba a ese hombre, se fue de inmediato al obedecer la voz de Jesús. Estoy convencida que cualquiera de los crecientes en esta mañana, que haya traído un problema sumamente grande, al escuchar la voz de Dios, tiene que quedar libre. Me imagino al enemigo tapándose los oídos porque no soporta. Pero tiene que tapárselos. Pero aunque se los tape, tuvo que obedecer y pedir permiso para salir. Ese es el Dios que tenemos. Tiene autoridad sobre todos y sobre todo. Que hasta los demonios tiemblan y le obedecen. Aparecen a la vez de su palabra. Los demonios rogaban a Jesús que no los enviara al abismo, sino que se les fuera enviado a un acto de cerdos, y Jesús les da permiso para que fueran a entrar en ellos. Y el acto de cerdos se precipita por un despeñadero y se ahogó. Los que cuidaban los cerdos cuentan la historia que salieron corriendo a la ciudad y por los campos a dar aviso de lo sucedido. Y es entonces que solo por ese motivo sale toda la ciudad ahora sí a ver a Jesús y a conocerle, a verlo. Pero no para ver el milagro que había sucedido en ese hombre, ni para alegrarse porque el alma de aquel individuo quedó libre, sino para rogarle que se fuera. Me da la impresión que ya estaban acostumbrados de verlo así. Ya no les daba miedo quizá a algunos verlo en esa condición que era terrible. No había como encadenarlo porque se rompían los yugos, dormía en los sepultos. Seguramente era una condición muy cruel, muy ruin la que vivía este hombre, pero la gente de ahí ya se había acostumbrado. Recuerdo hace muchos años en la iglesia donde conocía al Señor, llegaba un hombre sucio, maloliente, con un culto muy grande sobre sus hombros y siempre se sentaba al último. Parecía que su mente se había deteriorado por el consumo del alcohol y de las drogas, pero siempre llegaba la iglesia. Y cuando alguien era nuevo y de nada y como que escondía la cartela y como que olía y como que se pasaba por otro lado. Pero resulta que conforme pasaban los días, uno ya se acostumbraba a la presencia de este hombre. Es más, cuando ya se sentía el dolor hacia adelante, sabíamos que ya había llegado. Y un buen día de esos nunca volvió y como que ya extrañábamos hasta el olor. Nos habíamos acostumbrado a la condición de ese hombre. Quizá este era inofensivo, no era como el gadareno, pero uno se acostumbra a ver la condición deplorable de las personas y no hace nada. Y seguramente la comarca de los gadareno se había acostumbrado a la presencia mundial del enemigo sobre la vida de este hombre. Por eso cuando llega la gente a ver lo sucedido y ven al hombre sentado vestido en su sano juicio cabal, tuvieron miedo. En vez de tener miedo a la condición en la que vivían, tuvieron miedo al ver que ahora estaba a salvo, que estaba libre. Y le dieron más valor a un ato de cerdos que al alma de ese hombre que se encontraba bajo el influjo del maligno. A muchos nos ha pasado que cuando Cristo nos libertó, nos limpió, nos hizo entrar en razón, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros compañeros, en vez de alegrarse, nos sacaron de su vida, nos botaron del trabajo, nos cerraron las puertas. Nos dijeron, ah, eres cristiana, elegiste a Cristo, pues entonces se acabó la familia para ti, ¿verdad? Quizá a muchos nos pasó esta situación, yo recuerdo a mis tías que se enteraron que nos hicimos cristianas y hasta el sol de hoy no nos han querido hablar, pero oramos por ellas y sabemos que de alguna u otra manera podrán servirles y se han querido. Pero a muchos nos cerraron las puertas, muchos nos han negado que hemos quedado libres, que nuestra familia está completa, que nuestra familia está salvo, que nuestro matrimonio se salvó, que nuestro negocio se arregló. Y en vez de recibir a Jesús, ahora los galarenos lo quieren botar la suerte. Pero a nosotros nos sobran razones para seguir. Y aunque nos hayan cerrado las puertas, seguiremos publicando cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, así como lo hizo el maravilloso. Y ahora los que nos escuchan se maravillan porque el poder de Dios es grande. Y muchos de nosotros lejos de querer que Él se vaya, más bien, ¿verdad? Deseamos como niños recién nacidos que Él esté siempre cerca, que no se vaya, que su presencia no se aleje, que ni siquiera deje de mirarnos por un segundo porque podemos fracasar y desmayar. Porque hemos entendido que sin Él no hay razones para vivir. ¿Cómo le vamos a pedir que se vaya, si más bien lo necesitamos para todo? Estoy consciente que en algún momento dado mi hija se casará, mi padre ya partió con el Señor, que nos cambiará de congregación, que la fuerza y la juventud se irán, que los amigos en un momento nos dejarán solos. Pero no puedo imaginar siquiera estar lejos de Jesús. Y en esta hora quiero traerte el tema más allá de mis fuerzas. Esa multitud aterrorizada por lo acontecido, ¿logra su cometido? Jesús se va de Galára sin hacer un milagro más. Toma su embarcación y regresa a Galileo. Pero en esta mañana yo te invito, querido hermano, a que no dejemos ir a Jesús sin que haya hecho primero algo en nuestra vida. Yo te invito en esta hora que tú le creas a Dios y le digas, Señor, no te puedes ir sin antes arreglar mi vida. Sin salvar mi alma, no te puedes ir, no te puedes ir, Señor. Ayúdame a restaurar mi hogar, mi corazón, mi vida. No te puedes ir. No te puedes ir, no te puedes ir, no te puedes ir. No te puedes ir, no te puedes ir. Pero el mundo central de lo que quiero hablar es de alguien que va más allá de sus fuerzas. Y es así como una mujer que describe el pasaje. Está a punto de encontrarse con Jesús. En esta mañana yo te invito a que te pongas en esa posición. Cualquiera que sea el problema, la dificultad, el pecado, la circunstancia, la enfermedad. Quizá de otros lados lo votaron, no lo recibieron. Quizá en otros lugares están haciendo otros rituales, otros ceremoniales. Quizá en otros lados están cerrándole la puerta a la predicación de la palabra. Habrá quizá en corazones que le han cerrado la puerta a Jesús y le han dicho, vete, no te queremos ir. Pero cada uno de nosotros que estamos en este lugar, en esta hora, le vamos a decir, Señor, yo quiero encontrarme contigo. Y es así como Jesús llega a Galilea. Y al contrario de la multitud que lo despidió de Gadara, en Galilea lo reciben con gozo, con alegría. Además, todos lo estaban ahí esperando. Y yo creo que tú y yo en esta hora hemos venido a este lugar porque estamos esperando ver manifestada la presencia del Señor. Porque sabemos que Él está aquí. Pero cómo sabemos que ha llegado cuando hay gozo, cuando hay alegría, cuando hay alabanza, cuando hay canto, cuando hay gente libre, cuando hay gente fuerte, cuando hay gente fuerte. Sabemos entonces que Dios nos ha manifestado. Que no escuches al Señor, cuando hay gente fuerte, cuando hay gente fuerte. Y esa multitud salió con alegría esperando. Y yo en esta hora quiero que visite mi vida, mi corazón, mi mente. Y no solo que la visite, sino que yo venga a tomar el control absoluto de todo lo que soy. Que de una vez por todas tome mi corazón, mi vida. No sé si sea tu sentir. Espero que sí. Aún estaban en la orilla, cuenta la escritura. Y llegó el principal de la sinagoga llamado Jairo, un hombre muy importante, religioso de ese entonces. Y postrándose a los pies del maestro le pide, le ruega que por favor lo acompañe a su casa porque su hija de 12 años está agonizando. Jairo lo necesitaba con urgencia. No había tiempo que perder. Había que apresurar el paso. Había que correr porque su hija lo necesitaba. Y Jesús lo acompaña. Y mientras iba, la multitud le oprimía, dice San Lucas. Le oprimía. Seguramente era mucha gente la que había salido al encuentro con Jesús. Y la expectativa que él generaba que aquella multitud creciera. Toda la gente se agolpó para ver a Jesús. Y de seguro al oír que iría a la casa de Jairo a sanar a su hija, la expectativa crecía más todavía. Seguramente la gente dejó sus trabajos, sus oficios, sus negocios. Las mujeres dejaron, no sé, de hacer la comida, de hacer sus labores, para ir a ver lo que iba a suceder. Querían ser testigos de lo que habían escuchado. Seguramente alguno de ellos, o más de uno, también necesitaban ayunas prontas, el milagro de parte de Jesús. Por eso le seguían. Y mientras caminaban todavía en el trayecto, aparece alguien inesperado, que también necesitaba de Jesús. Aquí hablamos de cientos, cuatrocientos. Y todos hemos venido necesitados. Pero ¿será que hay alguien más que sobresalga de esta multitud para hacer lo que esta mujer hizo y recibir lo que esta mujer recibió? En el Evangelio según San Lucas nos detalla que aparece una mujer. Una mujer que padecía de flujo de sangre. Desde hace doce años había guardado en médicos todo cuanto tenía. Y dice que por ninguno había podido ser curada. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo cinco, en el que dimos lectura, dice que había sufrido mucho, de muchos médicos. Y que antes le iba peor. Entonces podemos resumir la historia de su vida. Que tenía una enfermedad incurable. Había gastado todo en médicos y estaba en la bancarrota seguramente. Y lo peor de todo, creo yo, que era ceremonialmente inmunda. Es decir, esta mujer estaba físicamente desesperada. Su salud estaba quebrantada. Una mujer débil, pálida, demagrada. Económicamente agudiada en bancarrota. Había gastado todo lo que tenía. No tenía seguramente quizá ni para comer ese día. Ni para un medicamento más. Y estaba espiritualmente abrigida, pues no podía entrar al templo porque la ley determinaba que no podía ser. Porque era inmunda. ¿Qué dolor tan grande vivía así después de haber sido quizá una mujer sana? Con todas sus capacidades y ahora era víctima de un azote incomprensible. Los médicos quizá ya estaban cansados de darle el mismo diagnóstico. Doce años de lucha infructuosa. Desesperante escuchar que no era medio picante para su madre. Pero todo era parte de un propósito. Todo era parte de un propósito. Tres de los cuatro evangelios presentan el caso de esta mujer. Doce años de padecer un flujo de sangre. Un trastorno crónico de una enfermedad ginecológica. Por el detalle de ser un flujo de sangre en la naturaleza de su actitud. De acercarse de manera furtiva a Jesús y con la mayor distinción. Quizás movida por cierto grado de vergüenza por lo que implicaba su enfermedad. Y de la cual la ley tenía una serie de medidas como las que registra el libro de Levi. Cuando la mujer tuviera el flujo decía la ley de sangre y su flujo fuera de su cuerpo. Siete días estará apartada y cualquiera que la tocara será inmundo hasta la noche. Y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre. O cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre. Todo el tiempo de su flujo será inmundo como en los días de su costumbre. No era solo el hecho de estar enferma sino de no poder acercarse a la casa de Dios. Y a veces el pecado, la maldad, las circunstancias, las pruebas, las enfermedades. Nos aíslan, nos apartan de la presencia de Dios con justa razón. Que desesperante se vuelve no poder acercarse a la casa de Dios por vergüenza, por temor. ¿Por qué no hay fuerzas? ¿Por qué no hay salud? ¿Por qué hay pecado? Mi bebé es una hemorragia muy grande. Hoy lo pueden transformar o decían que era una humanidad pérdica. Mi oma, cáncer de sed, un desorden de lo que da. Pero seguramente debe haber sido muy duro para ella. Esta mujer debe haber sufrido mucho no solo por el tiempo transcurrido y los gastos realizados. Si no saben por qué el tipo de medicina que se practicaba en ese tiempo era horrible. Plinio nos ofrece algunas cosas curiosas, nos registra que en la época romana se daban tratamientos como usar cenizas de cráneo de lobo cocido, cuernos de velado, cabezas de ratones, ojos de cangrejos, sesos de lechuza, hígados de rana, grasa de víbora. Esa era la medicina en ese entonces. Y entre la práctica médica antigua se encontraban las indicaciones como las siguientes. Para el resplieo de cabezas se curaba besando la nariz de una mola. Para el dolor de la tanta había que inhalar los ojos de caracoles. Para la angina había que usar los sesos de lechuza. Para las enfermedades de pulmones había que comer carne en el ratón. Para las cuestiones de los ojos había que usar ranas. Para los dolores de buena, las ranas cocidas en vinagre eran buenas. Para la tos había que tomar la baba de la rana. El tratamiento médico judío tomado del tanú para un trastorno de flujo de sangre eran los siguientes. Tome goma de alejandría, alumbre y de azafrago. El peso de un suce, una moneda de plata fraccionada en ese tiempo. Había que pulverizarlo juntamente y tomarlo con vida. Si esto no hacía provecho, entonces tome un litro y medio de cebollas persas. Llévalas en vino y dense a beber y díganse, levántate de tu flujo. Si esto no la curaba, entonces llévela al cruce de dos caminos, teniendo ella en su mano derecha una copa de vino. Deja que vaya alguno detrás de ella y la asuste y díganle, levántate de tu flujo. Por eso el tratamiento que ella usaba era caro. Había que traer de alejandría, había que traer cebollas de persia, había que conseguir animales de toda época. Y estaba cansada de hacer todo esto. Y ya no había dinero para hacer todo esto. Y si este era el tipo de conocimiento y el tratamiento de esta enfermedad por quienes aplicaban los conocimientos médicos en esa época, es fácil entender por qué había sufrido mucho de muchos médicos. Y por qué había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Pero antes me iba peor, dice Párez. Con su debilidad ocasionada por tantos años de pérdida sanguínea, seguramente originaron en ella problemas físicos muy graves. Había perdido mucha sangre, muchas fuerzas, pero en esta hora yo quiero que tú entiendas algo, que ella no había perdido algo vital. Había perdido casi toda su salud, toda su vida, todo su dinero. Había perdido su relación íntima con Dios en la casa de él. Pero no perdió su fe. No perdió su fe. Porque decía, si tocar están solamente su mando. No dijo, se desata. Se desalva. No sé si era fruto de pensar que quizás estoy por morir, pero quiero que mi alma se salve, no lo sé. No sé si se comprendía en esa magnitud la salvación en ese entonces. Pero necesitaba sentirse a salvo de ese azote. Necesitaba sentir paz, tranquilidad, volver a la casa de Dios. Necesitaba salvación. Y el poder salvador de Jesús se manifestó. Y de inmediato fue sanado. ¡Aplausos! Al parecer que esta mujer estaba sola porque no se detallan muestras de que haya tenido familia. Eso de pronto sí. No sé cuánto tiempo sintió que cargaba ese problema sola. No podía tocar ni las camas, no podía tocar nada, los muebles, nada. ¿Por qué venía? Quizás por la mente le pasó que era mejor morir en este tiempo. La mejor solución es botarse de un puente, botarse de un tercer piso, botarse bajo las llantas de un auto, tomar veneno, acabar por la vida. No sé si a esa mujer le pasó por eso, por la cabeza. Creo que no. O quizás sí, en su desesperación. ¡Aplausos! Quizás estaba, tal vez, reasignada a seguir con este mal. Así como los galareos estaban reasignados a ver la condición del enemigo. Quizás decía que no hay nada que hacer. Pero no, pero no, sufrí. Cuando yo hablaba de Jesús. No sé si escuchó lo que había hecho en Galaga o ya tenía referencias de Jesús anteriormente. Pero escuchó que Jesús iba a llegar a su región, a su localidad. Y su fe se despertó. Ahí viene Jesús. Ahí viene Jesús. Dice que libertó un demoniado. Seguramente no sé si estaba sentadita en la puerta de su casa o en la ventana y escuchaba las maravillas que había hecho en Galaga. Y yo sí recuerdo que el que contaban que Galaga hay uno que vivía en los sepulcros. Que lo encarnaban, que no lo podían contener. Dicen que le ordenó y los demonios lo soltaron, lo dejaron libre a ese hombre. Me estoy metiendo en la mente de esa mujer. No, yo no lo vi. Pero si pudo hacer algo por el ganadero, entonces seguro pude hacer algo por mí. Pero ahora va a la casa de Jalco. Y la niña está agonizando. También escuché que estaba enferma. Pero yo tengo que ir a verlo. Los galaninos le pidieron que se fuera de su tierra. Pero ahora yo lo necesito. Me pareció ver el rostro de esta mujer. No sé si hace tiempo se reía. Seguramente no. Pero pareciera que se hubiera dibujado una sonrisa en su rostro. Como decía Tolíbal Paunen, el demoniado. Y se hizo eso, entonces yo tengo esperanza. Los galaninos le echaron, entonces yo lo necesito. Y si algo me hizo por él, entonces ahora puede hacer algo por mí. Me ha pasado todo en manos de los médicos. Hombres que con su ciencia no han logrado nada. He probado las cosas más increíbles y no han funcionado. Más bien me ha ido peor. Entonces ahora yo creo que este Jesús del que escucho hablar es diferente. Y si puede hacer algo, claro que era diferente. Este no era un hombre común y corriente. No era un simple mortal. Era el mismo Dios manifestado. El canto de la hermosa. Seguramente ella sabía. En su corazón comenzaba a vislumbrar que ese Jesús era el Mesías prometido. Esto es sobrenatural. No es común que un hombre haga estas cosas. Nadie lo ha hecho. Entonces Jesús tiene que ser el que hizo en los cielos y en la tierra, el que hizo en el mar y todo lo que en ellos hay. Todo lo que mis ojos pueden ver y lo que no. Este hombre es diferente. Jesús es Jesús. Es Jesús. Parece que es Él. Seguramente cuando salió y lo vio dijo, ay, ahí está Jairo. Yo no he visto, yo no he visto. Porque hasta incluso Jairo que es el principal de la sinálogo me ha tocado verlo de lejos. Lo reconozco. Y seguramente el que viene allá donde Él es Jesús. Seguramente es Él. Y me parece verla en medio de la multitud como diciendo, me falta poquito para llegar. Me falta poco para llegar. Tengo que esforzarme un poco más. Es ahora, nunca. Es hoy, nunca. Es hoy, nunca. Solo debo alcanzar a tocar el orden de su mano. Solo eso. Quiero oír más nada. Sé que eso es suficiente. Y es en ese momento cuando ella extiende su mano y de pronto, dice la Biblia, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel asombrero. Con su voz no pudo decir nada. Se quedó callada. Pero su corazón le exclamó fuertemente. Soy libre. Soy libre. Y en silencio guarda agradecida lo que Jesús hizo con él. Doce años de sufrimiento, de dolor, de soledad. La ruina total se terminaron al instante. Esos doce años de azote quedaron atrás. Ya era mi historia. Ahora sí el sol podía verse claramente y brillaba en su vida. Ahora sí podía pensar en el futuro. Ahora sí podía sentirse viva. Es más, con sus manos pudo tocar la vida. Y cuando el corazón habla más fuerte y claro que nuestra boca, hermano, suceden milagros. Si el corazón de esta mujer hubiera estado lleno de incredulidad y hubiera dicho nada, a veces otro chaval tan seguramente, ¿no? Capaz que me ofrece un tratamiento de los que ella ha probado, no creo que él haga algo por mí. Seguro es puro cuento lo que pasó en Gadara. Pero le creyó. Y luego Jesús, dice la Escritura, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Imagínese, salió un poder. Volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le decían, ah, Señor, por favor, la multitud te aprieta, te oprime. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Ay, Señor, por favor. Y cuando ella quiso guardar en silencio lo sucedido, Jesús hace esta pregunta. Y no por saber, pues Él lo conoce todo. Sino más bien pienso que era una pregunta para llevar a esta mujer a confesar lo hecho. Es por cual a boca se confesa para salvación. Y es así como ella cuenta todo lo que había pasado y logra lo que hubo. Más de uno que siente. El garrón de esta mujer es sumamente enriquecedor porque ella hace cosas impresionantes. Y esta mujer hace cosas que en esta hora te invitan a ti y a mí a hacer. A ir más allá de nuestras fuerzas. Salió el encuentro de Jesús. Y ella tenía que superar dos cosas. Tenía que superar su enfermedad. Y superar a la maldita. Tenía que superar su problema de salud. Quizá la debilidad era muy grande. El dolor en el vientre era muy fuerte. Los dolores de cabeza. La patica era constante. El malestar general era fuerte. Una niña sin control causaba sufrimiento y agotación. Hubiera dicho, estoy débil, estoy pálida. No voy a poder caminar. El sol es muy fuerte. La gente hace mucho calor. No puedo. Pero no importa cuánto haya que caminar. No importa cuánto tenga que correr. No importa cuánto tenga que cruzar. Pero yo solo necesito tocar el borde del mando de Jesús. Superó la juventud. Hubiera dicho, me van a juzgar. No me van a dar paso. No me van a dejar verlo. Si me reconoce, se van a apartar de mí. No me van a dejar acercar a Jesús. Pero cuando yo hablaba de Jesús, vino por detrás, discretamente, a alcanzar su cometa. Y no importó si había mucha gente o no. Ella necesitaba a Jesús. Seguramente su corazón latía tan fuerte que empujaba y apretaba, pero no importaba. No importaban los pisotones y el calor o los golpes. Solo quería tocar el mando de Jesús. Hay ocasiones en que se nos amontonen los problemas, las dificultades, y nos cierran el paso. Y a veces ya no queremos adorar al Señor porque no nos quedan puertas. Es que no tengo puertas, Señor. Es que no me veo así. No, 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 no debo ir a tu casa porque me siento inmundo. Es el contrario. Hoy la gracia nos abre las puertas a su presencia. Y cuando más sucios y banchados estamos, tendríamos que acercarnos a su sangre para ser limpiados. Cuando más débiles nos encontramos. Y cuando más tenemos que alucinar a Jesús para que vengan con las puertas y podamos hacer el camino. Si esa mujer se hubiera rendido y no hubiera visto su milagro, se hubiera quedado en casa lamentándose por su condición y no hubiera sido salva, no hubiera sido sana. Pero escogió lo más difícil, luchar contra su enfermedad y luchar contra la multitud. En esta mañana no te gustaría luchar contra todo lo que te esté agobiando. Desafiarte a ti mismo a ir más allá de tus propias fuerzas. Es que no tengo. No importa que Él multiplica de cero. Y decidir en esta hora lo que tanto has esperado. No quieres. ¿Sí? No deseas. Necesitas, te digo, en esta mañana. No necesitas. Pues entonces te va a convocar a escoger lo más difícil. Pero si lo haces, en esta mañana Jesús te hará libre. Haz que se detenga el paso de Jesús. Haz que se detenga. No dejes que se vaya de abajo. Encuéntrate con Él. Levántate. Reacciona. Cree. Ya no dudes. Ya no pongas más excusas. No, es que no, no. Mañana. Cuántas veces he ido al altar y nada ha sucedido. Sigo con lo mismo. Pero en esta hora en el nombre de Jesús ve más allá de tus fuerzas. es que no se ha podido curar esta hipertensión, este cáncer, no se ha podido oír la represión, no se ha podido oír, el pecado mío está delante de mi vida. y está de alrededor ustedes. La seatingción, no se ha podido oír la Premier, no se ha podido oír la Julián. No se ha podido. Jesús ha llegado a este lugar En otros lugares no lo ha venido a recibir Mas él ha pedido que se marche Pero en esta mañana